Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Abogado de Maradona sugiere que su muerte fue por negligencia médica. La muerte de Diego Armando Maradona tomó por sorpresa al mundo entero, y luego de darse a conocer que el argentino falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, Matías Morla, abogado del exfutbolista, denunció una posible negligencia médica. Fue a través de su cuenta de Twitter que Morla denunció situaciones que asegura llevaron a la muerte a Maradona, por lo cual exige que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pues asegura que la ambulancia y la asistencia médica que solicitaron para salvar la vida del astro argentino tardó en llegar más de media hora, por lo cual pide que se investigue y se dé castigo a los responsables. Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención y control por parte del personal de la salud abocado a estos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal tontería. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego, vos sos mi soldado, actúa sin piedad, manifestó el abogado a través de un comunicado. De la misma manera, Matías Morla no perdió la oportunidad de despedirse de Maradona con el siguiente mensaje. Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días. Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor, solo puedo decir Fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano. Cabe recordar que a inicios de noviembre, Diego Armando Maradona fue operado de un hematoma en la cabeza, detectado en un examen de rutina. Maradona tuvo numerosos problemas de salud, la mayoría por excesos. Entre los más graves, figuran una crisis cardíaca por sobredosis de drogas en el 2000, en el balneario uruguayo de Punta del Este, y cuatro años más tarde una doble afección coronaria y respiratoria que lo tuvo al borde de la muerte. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.